Bueno, estamos aquí, vamos a ir donde un grupo de papás. Papás, ¿qué cursos son? Kinder Verde. ¿Y qué les parece los eventos de hoy? Me he cansado. No, divertido, muy entretenido para los papás y los niños porque no juegan muy seguido y hoy día se han divertido entre los dos. Bueno, ¿y qué les parece el clima? ¿Hace sol, llueve? Inesperado. Lindo hubiera sido que haga sol y estemos todos tranquilos porque la lluvia nos está haciendo cuarentear. Medio parece que llueve, medio que no. Bueno, manden un saludo y digan feliz día del niño a las cámaras. Un saludo, doña. Feliz día de los niños. ¡Feliz día del niño! ¡Mandamos un saludo al colegio! Kinder Verde, presente. ¿Cómo se encuentra, señora mamá? Bien, feliz festejando el día del niño. ¿Le parece una actividad muy bonita del colegio? Hermosa. Bueno, espero que continúe así todos los años, ¿no? Espero que sea así, sí, cada año. Yo estoy bien, yo desciende el ano con mi manita y nueve todas las veces. ¡Bien! Bueno, esas fueron las palabras y vamos a ir a otro curso. A ver, ¿qué cursos son? Primero Brasil. Primero Brasil. ¿Qué les parecieron las actividades de hoy? Está bien. ¿Ganaron las actividades? Sí, muchas, muchas de las actividades. Bien, manden un saludo y digan feliz día del niño a todos los niños que nos están viendo. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del Brasil! ¡Campiones en todo! ¡Hasta en la comida! Bueno, esas fueron las palabras de los de Quinto de Brasil, que ganaron en todo, hasta en la comida. Vamos a meternos aquí, a ver, vamos a preguntar qué cursos son. ¿Qué cursos son? Primero Argentina. ¿Qué les parecieron las actividades de hoy? Los poderosos son los de Quinto de Brasil. Todos hemos ganado. Ganaron en todas las actividades, genial. ¿Cómo están los niños? ¿Están entusiasmados porque ganaron? ¡Sí! Bueno, manden un saludo y digan feliz día del niño porque todos los niños los están viendo. A la voz de tres, dos, tres. ¡Feliz día del niño! ¡Bien! Bueno, los aprendimos comiendo. Ahora vamos a ir a ver a otro curso. Y vamos a preguntar. ¿Qué cursos son? ¡Pre-Kinder Rojo! ¡Pre-Kinder Rojo! ¿Qué les parecieron las actividades de hoy? Bien emocionantes y divertidas para los niños. ¿Usted se divirtió? ¿Participó en algún juego? No, pero igual me divertí viendo. Bueno, ¿y qué le parece? ¿Cómo le parece el clima, el ambiente, los juegos? ¿Su hijo se divirtió? Mi hijo sí. Ya sí, mi hijo sí, tomé a su papá. Y el lugar también es muy bonito. Bueno, entonces vamos a mandar un saludo a todos los niños que les están viendo y digan feliz día del niño. ¡Dos, tres! ¡Feliz día del niño! Bueno. Bueno.